¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace muy poco vinilamos el Subaru y lo dejamos así de bonito. Sí, quedó muy guapo. ¿Pero qué hubiera pasado si os hubiera dejado a vosotros que me elijerais el diseño? ¿Qué es eso? Los diseños del coche son muy importantes. Hacen que un coche sea mítico. Por ejemplo, esto es un coche de Falcon. Y no sabes por qué tiene este diseño tan mítico. Igual que el Porsche que hay aquí atrás. Entonces, hoy vamos a ver cómo hubiese quedado el Subaru si lo hubieran diseñado los suscriptores del canal. Así que chicos, dejad en comentarios cuál es vuestro favorito. Y ya que estáis por ahí, suscríbete ahí. Y nada chicos, vamos a darle caña. Así que, dentro vídeo. Elegir un diseño para un coche es súper importante. Hace que sea mítico como el Subaru 555. Azul, amarillo. Eso ha hecho que Subaru perdure para siempre. Y que Subaru siempre sea azul y amarillo. Eso es gracias al diseño que hicieron por un patrocinador en el coche. Y se quedó la marca así para siempre. Por eso es muy importante elegir muy bien el diseño. Y cuando yo hice el diseño, lo hice en un día. Porque íbamos a un rally. El rally era en tres días o cuatro días. Y dije, hay que hacer un diseño ya. ¡Paren las rotativas! Vale, ya pueden arrancar. Para eso se necesitan cuatro horas. Esperaré en el bar de baú. E hice una cosa que fuera factible para hacerla en un día. Y vinilamos el coche en doce horas. Yo quería hacer un full grab, es decir, pitarlo entero. Pero no teníamos tiempo. Solo cuestión de tiempo, hasta que me gane su coche. Si quieres tiempo, cómprate la revista. No tenemos tiempo. Así que hicimos lo que pudimos y quedó muy guay. Pero imaginaos si llego a tener tiempo y me reviso todos los coches que me habéis puesto por disco. ¿Cuál habríamos elegido? Vamos a verlos. Muy bien. Tenemos este que está súper guapo. Aunque este ya existe realmente. Este diseño viene del NR4. Una versión muy nueva del Subaru. De rally, versión grupo N y tal. Este diseño ya existe. Lo que está aplicado a nuestro Subaru. Que la verdad es que le queda muy bonito. Está muy bien integrado. A mí me gusta mucho cómo le queda. Al parecer el coche un poco más racing. Parece más bonito y todo. Ayuda a que el coche se vea más gordito. Tiene ahí, aprovecha las líneas de carácter. Y además la combinación de colores azul, blanco y rosa. A mí sinceramente me gusta mucho. A este le vamos a poner una puntuación de 10. No, mejor 9. Porque es copiado de otro. Pero la integración está muy bien. Es un diseño muy clean. Estilo japonés. Pero hombre, ponle más pegatinas. Aprovecha el coche. Ponle más ahí. Que sea una locura. Esto es blanco con cuatro líneas. Está bien, pero no. ¡Fuera! Vamos al siguiente. Ahora sí. Este sí que me gusta. Este me flipa. Yo esto lo pondría Mr. Bang. Lo digo en serio. Yo esto lo pondría en mi coche real de carreras. A Mega Bongo Cat. Versión Mega Evolución. Con este color aquí como camaleón. Es como un azul verde, ¿no? Quizás los cuadritos estos negros con transparencia. No me convence del todo. Pero le dan un toquecito. ¡Ah! Currado. Se ve guapo. A este le pongo un 10. Aunque hay una cosa que no me gusta. Los logos no están bien puestos. Una cosa súper importante en el diseño de coches, de skins para coches, es dónde poner los logotipos. No se pueden poner en cualquier sitio porque, por ejemplo, el de Rockstar está como doblado y se ve raro. Hay que colocarlos bien. Eso es un punto negativo de este coche. ¡Pero me encanta! A ver, seamos sinceros. Esto es realmente útil. Es lo que mucha gente haría en un coche de carreras. Porque son cuatro líneas. Se ponen ahí fácilmente. Y tiene espacio para todos los patrocinadores. Personalmente, yo no lo haría. Pero tengo que deciros que, dentro de lo que no me gusta, está más donde me gusta. Así que le pondríamos un 5. Es aceptable, está bien. La parte negra realza muy bien las virtudes del coche. Es decir, realza las líneas de carácter. Y me gusta la línea blanca que sigue el coche. Y me gusta mucho el detalle en amarillo como dorado. Es una chorrada, pero le da un toque de cambiar el coche. Me acaba de venir hambre de comerme un donut. Porque tenemos la versión de Mr. Bank patrocinada por Dunkin Donuts. Ojalá nos patrocinaran. Y este diseño lo hicieron porque un tío del Dakar que lleva un mini le patrocinaba Dunkin Donuts. Y yo dije, me encantaría que me patrocinara Dunkin Donuts. Hicieron este livery. Sinceramente, me gusta. Puede estar más currado. Pero solo por el donut ya me gusta como le queda y tal. Yo hubiera hecho que el coche pareciera el donut. No que hubiera un donut en el coche. No, no, que fuera un coche donut. Todo de color rosa, con sprinkles. Es decir, con virutas por encima. La idea me gusta, pero me gustaría más loco. Más locura. Le daremos un 7. Llegamos a otro coche. Pero es que este ya existe. Existe. Excite existe. Vaya chiste de mierda. Le queda bastante guay este diseño. Le queda muy chulo. Pero claro, es que este coche es una copia del de Oliver Bennett. ¡Tatán! Es el mismo. Es un tío que corre a Rally Cross. Y como no tenía patrocinador, el tío creó una marca de energéticas y se la puso de patrocinador. Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones. Con casinos y forcias. La verdad es que me gusta como queda. Le pondremos un 6. Este me gusta bastante, la verdad. Muy sencillito, pero es fácil de implementar. Le he puesto algunas líneas racing ahí en la parte de atrás. Azul y turquesa. Y la verdad es que da el pego. Queda ahí rechulón. Pero los patrocinadores están súper bien puestos. Ojalá no es patrocinada de Rally. A este le voy a poner un 8 por la implementación. Un momento. Esto. Estos grandes fotos son de Andreas. Hay un mod de Mr. Van. Versión San Andreas. ¡Qué guay, tío! A ver, tengo que decir que tiene bastante gusto. Está guay. No es muy complejo. Pero me gusta la línea negra y la amarilla así poscolocada. Un 6. Es muy básico. Pero está bien. Vale, vale. Este me gusta. Para empezar, si os fijáis mucho, las luces son pegatina. ¿Estáis diciendo que no tiene luces? ¡Canko Manías! ¡No son reales! No es un Subaru. ¡Es un Lexus! Eso explica muchas cosas. Este me encanta. Lleva un poco el estilo del Falcon. Me parece muy guapo. A este le voy a poner un 9. Definitivamente, D-Rally tendría que patrocinarnos. Me parece brutal. La combinación de colores azul y amarillo. Fijaos que además tiene como amarillo dorado. Para mí sería de 10. Está muy bien implementado. Claro que ha cogido el trozo del coche del Ford Fiesta del Armstrong y la ha pegado en el Subaru. Pero le queda brutal. La intención es lo que cuenta, ¿no? Siguiente. Este me gusta mucho. Para empezar, tiene como un color como mate que me parece muy chulo. Y esto es DIR 4. En DIR 4 se podían hacer diseños muy, muy guapos. Y puedes cambiar como los colores y tal. Pero la combinación me gusta ahí como si le hubieran arrancado un trozo del coche. Yo, sinceramente, le pondría un 10. Este coche tengo parte que me gusta, parte que no. No soy nada fan del plateado. La parte de atrás me gusta ahí azul con las sombras en amarillo. Está muy guapo. Pero, ¿qué es eso blanco y rojo? Pero es que no pinta nada. Es como azul, plateado, amarillo, blanco y rojo. La combinación más... Lo siento, pero suspendido. Mr. Bank, versión Tofu Delivery. No lo pondría nunca, pero está muy guay, la verdad. Está bien implementado, está guay. Me parece muy chulo. Sí que me encanta el Nitaldy. Pero... Es que un Subaru con... Fijaos ahí, Subaroku. Está guapísimo, tío, está. Y yo le voy a poner un 7 por el currazo que hay aquí. Por si alguien no lo ha pillado, es Tofu Delivery. Por Ola Sprinter Trueno de Nitaldy. Ir a verlo. Es una serie muy guapa de Drift en Japón, en las montañas. Con esta música. Mientras derrapan. Está muy guay. Conceptualmente está bien. Pero, cabrón. No me lo pongas ahí con el paint ahí pintado. Hace un contorno. Esto será en clase de Bellas Artes en segundo. A ver, que está guay. La intención es lo que cuenta. El amarillo está guay, pero solo como un toquecito. Es que dejamos mucho azul y la parte que más se ve es la azul. Así que 5 le pondrían 5 por el esfuerzo. Este existe. Este existe, pero me encanta. Es un Subaru de Golf. A mí la combinación de Golf me encanta. Es una combinación muy chula. Azul clarito con naranja. Y en el Subaru jamás la había visto. Y le queda espectacular. Más el color así como azul pitufo. Mola muchísimo. Le pongo un 10. Aunque ya existe, pero le pongo un 10. ¡Wow! Sabéis que siempre os digo que hay muchos diseños buenos para hacer para competir. Este me parece muy chulo para competir, para poner bien los sponsors, para que el coche se parezca ahí un poco de competición. Me parece muy guapo. Yo no me lo pondría porque no soy de este estilo. Me gusta más otro estilo. Pero me gusta mucho como lo ha hecho. Está muy guay. Y el tío se lo ha currado muchísimo. Además le ha puesto ahí el número con la placa para que veamos cómo quedaría con el número del rally. Los patrocinadores muy bien puestos. Se merece un 8. Vale, 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 vale. Ojalá nos patrocinara Instant Gaming, ¿vale? La combinación azul-laranja me encanta. Pero creo que te has pasado con los Instant Gaming. Con uno valía. Con uno ya estaba. Hasta el nombre me has quitado mi nombre y has puesto Instant Gaming. Aquí por Instant Gaming por todos lados. Realmente queda guay la combinación. Imaginaos una versión de Instant Gaming del Subaru. Sería muy chulo. La combinación de colores me gusta. La implementación de los logos, no. Así que le voy a poner un 5 pelado porque el naranja me queda bien. Además ha utilizado nuestro coche real. Así que le puedo dar por un 5 por la currada. ¡Este me encanta! Yo tengo un Suzuki que lo lleva vinerado así. Es mi antiguo coche de rallies. Era de color blanco. Rompimos un parachoques. Compramos uno que era negro. Y pues mira, lo pusimos negro. Y apaña ahí un poco cutre unos vineros amarillos. Y quedó pues más o menos bien. Pues Formula Racing ha cogido el mismo diseño y lo ha aplicado a Mr. Bank. Y le queda muy guay, la verdad. A mí, personalmente, me gusta. La intención, la idea. Imaginaos los coches todos iguales. Me hace ilusión que hagáis esas cosas. Me hace mucha ilusión. Yo le pondría un 7. Porque realmente no pilaría el coche así. Lo del Suzuki fue un apaño realmente. No quería hacerlo así, pero es lo que podía hacer. Entonces le pondría un 7 porque me gusta la implementación. Está chulo. Algo que me gusta mucho es que ha quitado a Claro de copiloto. Y se ha puesto en él de copiloto. Bien. ¿Cuál os gusta más de momento? Dejádmelo por ahí en los comentarios. Que se esperáis suscribir ahí. Plim, plim. O si queréis presentar vuestro diseño, tenéis el link de Discord por la descripción. Por ahí abajo, en algún sitio. Guau, 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 guau. Esto es una aberración, colega. Un lo... ¿Pero qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho aquí? A ver, que sin los logos de patrocinadores podríamos llegar a decir que está bien. Pero es que blanco, verde, azul, oscuro, amarillo, rojo... ¡No tiene ningún sentido! Nada tiene sentido. Lo siento, pero horrible. Este no me gusta nada. Lo siento, ¿eh? Además, las líneas estas triangulares no siguen ningún patrón del coche. No ayudan a que el coche sea más bonito. La parte de atrás, como el culo ahí... La última parte del culo me gusta. Suspendido. Este mola mucho. Demasiado blanco, pero sutil. Sutil. Me gusta esta línea así azul-lila. Ya os digo, me gustaría que fuera más azul y lila. Hay mucho blanco por ahí. Pero está muy chulo. Y algo que me gusta mucho es el diseño que tiene por el capó ahí, como las líneas de capó. Este le voy a poner un 6. 7. Oye, está guay. O sea, quizá le falta un poco más de amarillo. Igual que el anterior le habría puesto en el capó unas líneas amarillas así chulas. Pero la combinación de colores me gusta. Un 6. Cuando tienes muchos sponsors. O sea, lo que ha hecho Benja ha puesto todas las pegadillas que ha encontrado. Tenemos un lobo solitario por ahí. Esto que no sé ni qué es. Una manguera de gasolina. Sopro, que es la versión de Asparco de Aliexpress. Al otro lado tienes el número. A ver, está guay. Pero es lo típico que a mí no me gusta que cogen un coche de carreras. Y le ponen todos los sponsors ahí puestos. ¿Podríamos ser todavía más cutres? No, no tiene sentido. Le voy a poner por el curro un 5. Pero vamos, que es azul con pegatinas. ¡Buscamos un livery! ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Este ya me gusta más. Aquí adelante tiene como si hubiera atropellado un animal amarillo. La parte lateral es así como en bicolor. Está muy guapo, me gusta. A este le ponemos un 7. Y a ver, cuando os digo que quiero ahí una multitud de colores, ¡Tampoco os paséis! Esto no, por Dios. Aquí el problema que tiene el coche es que no sabemos ni qué coche es. Que sí, es un Subaru, pero las líneas de carácter se van a la verga. Está guay, pero no. Lo siento suspendido. ¿Qué habéis hecho? Soy cero fan de los topos. No, otro suspendido. Este coche está guapísimo. Me encanta ese diseño. Muy realista, algo que yo realmente llevaría. Muy racing, la parte delante muy amarilla. Quizá le daría falta alguna pegatina negra. Y algo me gusta es que Mark, que es quien ha hecho este diseño, incluso se lo ocurrió primero en dibujo para ver cómo quedaría. Y luego lo pasó digital. Le pondremos un 9 porque le faltan aún algunas líneas negras o incluso verde azuladas estas por el morro. Pero me encanta, de verdad. Me parece brutal. Este le pongo un 8. Pero es que este... ¡Esto es espectacular! Pasa un poco lo mismo que con el otro coche. No se ven muy bien las líneas del coche y hace un pelín más delgado de lo que realmente es. Pero la combinación de colores está muy guay. Yo le pondría un 8. Este me gusta mucho. Mirad, el azul y el amarillo me encanta. Realmente este es muy realista. Es algo que podría hacer yo en mi casa, por decir algo. Y este yo le pondría un 8 o incluso un 9. Fijaos que llega como vinilado amarillo por la parte de atrás. Aprovecha el azul real del coche y luego tiene algunas líneas para que se vea un pelín ahí más racing. Y el de la izquierda, el de Rockstar, me parece espectacular. Ese me encanta. Bueno, chicos, hay muchos más. Es que es una locura lo que hay por aquí. La gente se ha currado mucho. Este me gusta mucho, está guay. Este me encanta. Me parece muy guapo este. Me parece muy guapo, tío. Este está guapísimo. Los colores son espectaculares. Quizá lo mismo de siempre que no sigue ahí la línea de carácter, pero los colores me encantan. Este le pondría un 10, ¿eh? Este me lo pondría realmente en mi coche. Y por aquí hay más diseños. No está mal. Este mola. Y hay muchos más. Muchos, demasiados. Hay muchos. Fijaos que, bueno, se extiende hasta la eternidad todo esto. Pues, chicos, estos son los coches que han hecho los suscriptores. Están guapísimos, la verdad. Hay algunos mejores y hay algunos peores. Yo creo que dejáis en comentarios cuál es vuestro favorito o cuál os gustaría que hubiera hecho en Mr. Bang. Que, por cierto, puede que la pongamos a la venta en breves. Así que, chicos, suscríbanse ahí. Déjame en comentarios cuál es vuestro diseño favorito por ahí en los comentarios. Y si queréis hacer algún diseño, os dejaré un template en el Discord, que también tenéis el link por la descripción. Y así, pues, podéis venir a darlo como queráis. Subidlo al canal de Discord. Y si veo que hay mucha gente que pone ahí diseños nuevos, haré una segunda parte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!